Primero, comience por acostarse boca arriba. Es más fácil examinar todo el tejido mamario cuando está acostada. Coloque su mano derecha detrás de su cabeza. Con los dedos medios de la mano izquierda, presione suave pero firmemente hacia abajo con pequeños movimientos para examinar todo el seno derecho. Luego, siéntese o párese y palpe su axila en busca de bultos. Apriete suavemente el pezón, verificando si hay secreción, que no sea leche materna o sangre. Repita el proceso en el seno izquierdo. Luego, párate frente a un espejo con los brazos al lado. Mire su seno directamente en el espejo y busque estos cambios. Luego, haz lo mismo con los brazos levantados por encima de la cabeza. Esto debe hacerse de 3 a 5 días después de su periodo. Si ha pasado por la menopausia, hágase el examen el mismo día cada mes. Comuníquese con su proveedor si ve o siente algo diferente o anormal.